Ya, está grabando. La estentabilidad coincide con el creado y lo creado, y es lo que llamamos presente. Entramos, pudiéramos decirlo, con el mismo paso de danza. Entramos, porque usted llama la aturbación, con el mismo paso de danza. A lo que usted llama la aturbación, Dios que nos da las dos dimensiones, para que nos ha creado, creado, la futuridad, y lo creado que se ha pasado, y es lo que llamamos presente. La instantanidad coincide con el creado y lo creado, y es lo que llamamos presente.